hola qué tal Luis Bolaños de LuisBolañosRivera.com en este vídeo te voy a hablar de algo súper importante y una de las cosas más importantes que todo negocio en el internet toda página voy a decir toda página en internet y todo negocio que tenga una página necesita esto y eso se llama tráfico ok ahora yo no digo el tráfico de los carros que están en la calle que eso para mí es tenaz yo voy a yo soy de Colombia y yo voy a Bogotá y yo sudo yo sudo yo sudo del tráfico que hay porque no me no me gusta yo he estado en la ciudad de México donde es una ciudad grandísima y eso está tenaz lleno de tráfico yo estaba en Nueva York tenaz de tráfico y todas las ciudades grandes yo creo que en el mundo están repletas repletas de tráfico de carros a mí no me gusta estar en ese tráfico no me gusta me gusta pero hay algo que sí me gusta me gusta esta clase de tráfico el tráfico que yo estoy hablando aquí es tráfico en el internet es personas que vienen a visitar tu página me encanta que me visite me gusta que vengan a saludarme a la página para poder ver qué es lo que yo tengo tráfico es lo importante es lo número uno que se necesita todo marketereo de marketing 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 marketero necesita todo persona que está trabajando en el internet necesita tráfico toda persona que está trabajando a través de los negocios de multinivel de multinivel necesitan prospectos los prospectos los tráficos yo digo que es casi lo mismo ahora yo voy a decirles una cosita aquí yo voy a ponerlo aquí multinivel multinivel con los prospectos una de las de las necesidades a ver voy a decir una de las de los problemas más grandes para cualquier afiliado o distribuidor que está en un mundo en un negocio de multinivel el primer uno de las más grandes necesidades número uno es prospectos que siempre necesita prospectos siempre está en necesidad de prospectos siempre está en búsqueda de prospectos y cuando está en búsqueda de prospectos es porque bueno es como con un vendedor buscando alguien con quien venderles productos cierto decir aunque las penas en los negocios de cultiva tratan de decirle que no está vendiendo nada aunque si está vendiendo la verdad si un producto se tiene que mover o si no no es un producto no es una empresa legal si es un multinivel tiene que haber un producto tiene que haber un servicio entonces para hacer intercambio ahí se necesita el cambio de productos al dinero que de todos modos se necesita bueno entonces las personas están en multinivel la forma el sistema como les ha mostrado a ellos es este este es la forma como le ha mostrado es el primero lo que tienen que hacer es hacer la primera lista que es la lista caliente que de 100 personas 150 las personas que tengan que conozcan que los conocen una persona que es conocida una persona que que la gente confía las personas que lo ven como un líder lo ven como una persona de éxito entonces esa es la forma como en esta industria de multinivel lo que hacen es diga prescriba a todas las personas que usted conoce que son primeros familiares mamá papá tío tía hermano hermana primo prima y todas las personas que lo conocen después empieza a poner sus amigos cercanas cercano amigos cercanos y después las otras personas que aún todavía lo conocen bien sus amigos de trabajo amigos de oficina de negocio y empieza a acumularlos en esa lista puede que te los tiene listos empieza a hacer las llamadas a invitarlos a que vengan a uno de las reuniones o que vayan a las conferencias que dan y bueno y así empieza a trabajar el negocio no estoy diciendo que es mal no estoy diciendo que es que está mal hecha la cosa lo que estoy diciendo es que de que va toma bastante tiempo para hacerlo obviamente hay personas que conocen muchísimas personas pero quiere decir de que esa forma de prospectos como muchos de de los de los colegas de nosotros han dicho de que eso ya es como algo en tiempo prehistórico bueno yo no voy a llegar a decir eso porque yo conozco personas que están en multiniveles y todavía hacen este esta clase de sistema buscando prospectos en centros comerciales en 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 los a los supermercados en la calle en las ferias donde sea que ellos entren y son personas entradoras son personas que hablan que que saben envolverse en el tema y saben hablar con las personas y en dos segundos tres segundos ya le tienen el teléfono la tarjeta de la persona en el bolsillo y ellos le están dando su tarjeta y le están haciendo la invitación eso es bueno eso es excelente a mí me cayó soy persona que soy entrada ahora yo habla todo el mundo pero la verdad es que no puedo tener tantos prospectos en un solo días duro es duro poder tenerlos pero yo aprendí un sistema muy bueno que tiene que ver con traer tráfico a través del internet sin yo tener que salir a la casa a través del internet puedo traer personas que vengan a ver mi negocio nada más porque verdaderamente cuando usted está buscando esos prospectos no significa que son clientes o que ya son sus socios o que ya no se convirtió en sus distribuidores o sus afiliados significa es perdón significa es de que estas personas que son prospectos son personas que todavía no han visto el negocio que lo van a ver y que tú lo que hiciste fue ese contacto ese contacto tú vas a hacer es va a tener que llamarlo otra vez decir te acuerdas que el viernes te te invite a la a la reunión de gulana de 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 miércoles jueves de viernes en el hotel en mi casa en la casa de gulana tal como sea yo te recojo tú llegas como tú dime ok entonces está haciendo a la disposición de la persona otra vez no está mal yo no estoy diciendo que está mal a la el sistema y que ellos están levantando sus prospectos en esta forma ok la única la única diferencia y yo quiero que me escuchen esto nada más y ya acabamos ok la única diferencia entre traer tráfico a tu página ok o traer prospectos a tu salón o tu casa o al hotel donde van a hacer la conferencia la única diferencia es número uno es con esto está aquí trayendo tráfico a mi página ok o amigo a mi blog o vamos a decir a mí al canal de youtube que estás ahorita mismo en este momento aunque la diferencia es de traer este tráfico a mi página mi blog o mi youtube al traer los prospectos a mi salón a la casa a mi casa la casa de los afiliados a un hotel diferencia es de que aquí yo estoy invirtiendo invirtiendo tiempo y tengo que estar ahí y a cada momento para traer sus prospectos va a ser duro llegar aquí a su salón la diferencia entre estos dos es que este tráfico conforme a lo que yo he construido esa página la forma como yo he traído la forma de traer el tráfico a mi página ok o a mi blog o al canal de youtube yo no tengo que estar ahí ok mi página habla por mí mi blog habla por mí mi canal de youtube habla por mí yo no sé a qué horas estás en este momento viendo este vídeo que puede ser en la mañana puede ser en la tarde puede ser en la noche o la madrugada yo no sé lo que sí sé ese que yo te estoy explicando esto y yo posiblemente estoy durmiendo ok si es tres de la mañana yo estoy durmiendo mientras tú estás viendo este vídeo si es en la tarde yo pueda estar caminando o puede estar en un parque puede estar en la piscina o en el río mientras estoy viendo están viendo este vídeo y el vídeo ok nunca para no se cansa no puede ahorita acabar repetir otra vez y tú puedes repetirlo y devolverme un poquito para ver qué fue lo que dije antes y puedes repetir otra vez y lo repites una tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez horas seguro le gusta la forma como yo hablo le gusta la forma como yo levanto las manos o como sea pero de todos modos ok mi vídeo va a estar allí que mi vídeo con mi blog con mi página va a estar ahí y todo el tráfico que entre a ver esto que va a estar ahí si yo que deben que estar aquí ok la diferencia de esto de este sistema de los de las empresas de multinivel como le enseña a las personas ok si tú estás en un en una empresa de multinivel este es un sistema este que te estoy mostrando es un sistema que puedes vamos a implementar se puede decir si implementar lo puedes usar en tu en tu negocio vamos puedes usar este este sistema que yo te estoy mostrando y lo puedes no puedes a poner ser parte y ya no puede ya no sé ni hablar ya no sé hablar pero puede ser parte de de tu negocio de multinivel porque la forma lo que quieres es de todos modos que quienes es prospectos que sea que tú los traigas o sea que el motor de búsqueda te los traiga sea que tú haces un pacto con google o que sepas hacer lo que le llamamos es y o search engine optimization o optimización del motor de búsqueda y si puedes hacer eso que nosotros te enseñamos cómo hacer esto te mostramos yo te voy a mostrar que por eso necesito que tú aquí abajito aquí abajito hay un botoncito amarillo si estás en mi blog aquí abajito o en mi página también está sacado hay un motor de hay un motor hay un botón botón motor casi lo mismo cierto una m una vez no cambia hay un botón amarillo donde vas a poder entrar a escribir tu nombre de tu correo electrónico y te voy a mandar más información de mucho valor que te va a ayudar para que tú puedas aprender cómo puedes levantar tu negocio de multinivel y levantarlo a que te traiga tráfico ok que te traiga tráfico que te traigan prospectos personas que todavía no son tus clientes pero a través de este sistema que te estoy mostrando que te va a traer muchos prospectos ok en cierta forma diario depende de cómo como lo haces depende de cómo aprendas a hacerlo y cómo captas la forma ok puedes empezar a tener de 10 a 15 a 30 prospectos diario tú no puedes tener 30 prospectos diario todos los días en físicamente va a ser duro yo sé que pueda que sí pero a través del tiempo que tú vas desarrollando esto puede llegar a tener de 50 100 200 hasta 500 oiga bien prospectos que entran a tu página tu blog o a tu a tu canal de youtube dice no puede ser que usted pueda 500 personas van a entrar a ver mi a mi a mi página si nosotros te vamos a enseñar otra vez aquí abajito aquí abajito no te voy a vender nada ok no te asustes vaya ponga el hábiti en otra parte aquí abajito hay un botón donde todo lo que tienes que hacer es inscribir tu nombre y tu correo electrónico y yo te voy a mandar libremente no te va a costar un peso te voy a mandar más información de otros vídeos que te van a mostrar cómo tú puedes traer tráfico para tu negocio de multinivel como tú puedes posicionar tu negocio en los primeros motores de la búsqueda de google de adiós de yahoo y otros otros motores de búsqueda que hay para que llegue prospectos a que vean tu negocio a que tú les hables a que tú les muestres que les enseñes y que ellos puedan ver de que me gusta lo que esta persona está tiene me gusta lo que está ofreciendo y yo quiero ser parte de este negocio con esta ellos van a tocar tu puerta con este sistema aquí tú vas a tener que ir a tocar la puerta aquí aquí tú vas a ir a tocar la puerta y posiblemente la sierra tú vas a tener que llamar y llamar y llamar y llamar y gastar los minutos llamando 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 las personas ya hay veces 20 un mes según no yo no voy a contestar ese número porque ese o lo apagan o se lo entrega al primo ya de que no estoy que el teléfono y ciertas cosas así entonces vas a encontrar mucho rechazo aquí y seguir como sabes o porque yo sé primero yo soy un excelente vendedor y yo sé eso segundo yo estado en negocios de multinivel y yo sé cómo es cuando uno aplica este sistema y este sistema es duro quiere decirle que es duro y yo los la verdad muchos de ustedes que están en multinivel yo los entiendo los comprendo porque esto es este este sistema es duro es bien duro porque tú tienes que ir a los centros comerciales tienes que ir a los supermercados tienes que ir a la calle tienes que ir a las ferias tienes que ir a las casas de los amigos entrárseles y sin que ellos que te inviten y todas esas cosas que van a tener que hacer para poder tener ciertos prospectos para que te digan no yo no quiero estar aquí a mí no me gusta a través de este sistema que ese sistema lo que trae es personas que son prospectos que van a entrar a ver tu página de tu blog tu youtube ok no vas a tener que ir a centros comerciales no va a tener que ir a un supermercado atacar la gente no se va a tener que ir a la calle a mirar si si ves esa persona y se las rimas y empiezas a charlar bla 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 no vas a tener que ir a las calles a las ferias y ninguna de lugares estos para poder que los traigas a los salón que van a tener reunión a la casa al hotel o cualquier lugar donde reúne las personas para presentar el negocio yo le presento el negocio a las 3 de la mañana yo lo presento en este momento te estoy presentando algo y si estás viéndome a mí a las 1 2 3 de la mañana estoy presentando este negocio lo que estoy presentando es como tú puedes tener tráfico prospectos que lleguen a tu página a tu blog o a tu canal de youtube a tu canal de facebook o lo que tú quieras y a través de estos de estas de este sistema porque es que no es nada más de ir a a un blog o a un youtube o a una página o a una facebook y ya ponerlas la publicidad allí o decir aquí estoy no hay un sistema y ese sistema trabaja ok trabaja en una forma que si tú lo construyes que el momento que tú empiezas a construirlo y ya lo tienes bien arregladito o que ese sistema te va a entregar a ti los prospectos te va a entregar aquí las personas que van a ir a tocar a tu puerta que si tu blog tu youtube tu página va a tocar a tu puerta y va a decir yo quiero ver que lo que usted tiene no tú ya toca la puerta de esos prospectos a decir venga por favor usted le gustaría ir vengas que tengo un negociazo para usted pero lo primero que yo les quiero decir mis queridos amigos y amigas que están en en sus negocios de multinivel y otra vez no estoy contra los multiniveles son excelente tienen de excelente productos tienen buenos pagos no estoy hablando nada más de de estas empresas lo que estoy diciendo es que el sistema para atrapar las personas aunque es un poco un poco quedado que quiere decir de que no va a haber tanto volumen no va a ver tanta fuerza no es tan rápido como lo haría a través de este sistema aquí ok entonces yo les agradezco por haber entrado aquí a ver a mí a este canal o el blog donde tú hayas entrado donde te haya traído este este vídeo y otra vez si te interesa también si estás en mi canal de youtube allá abajito hay un link donde puedes entrar y te entra a la página y también puedes dejar tu nombre tu correo electrónico y con mucho gusto te vamos a mandar más información acuerde que yo nosotros el correo tuyo no lo vamos a vender a nadie y tampoco te voy a vender nada ahora si hay un sistema donde si tú te interesa y después de que te hemos mostrado cómo hacerlo porque nosotros te vamos a mostrar cómo hacer esto que tú vas a aprender cómo hacerlo yo yo en ese momento te estoy dando la fórmula que aquí está la fórmula la forma del sistema y está que esta es la fórmula del sistema para que la forma como multinivel le enseña con estos prospectos vaya al centro comercial vaya al supermercado primero empieza con la lista caliente y eso no me pueden mentir cierto que no pueden desmitir porque esa es la forma como lo hace la lista caliente ok entonces yo no estoy mintiendo le yo no le estoy diciendo si usted está en multinivel se sabe que así se empieza sí o no diga que sí exacto así dice es verdad esa es la forma como empieza y otra vez no no problema no lo que pasa es que en esa lista de 100 personas la mayoría de esas personas no van a estar interesados yo no están buscando negocios o yo no están buscando entrar a comprar jabón o vender jabón y o si ellos quieren el café yo no están interesados en vender o comprar café no estaban interesados en eso antes de que tampoco están interesados en meterse un negocio ok y es el problema muchas personas que no saben de que tienen que traer este tráfico que trae aparte de eso me olvido decirles que este tráfico que trae no es cualquier tráfico que no es cualquier persona que va a entrar a ver tu blog o tu página o tu canal de youtube o facebook estas son personas definidas significa que son personas que ya están buscando que ellos si quieren lo que tú tienes y ellos quieren es ver la información ellos quieren escuchar la propuesta que tú tienes ok eso es todo lo que es y entonces otra vez tráfico es el sistema que nosotros tenemos prospectos es el sistema a través del multinivel que le muestra a cómo hacer esto que va a tomar mucho tiempo y aparte de eso va a invertir mucho tiempo aquí yo no tengo que estar ahí yo levanto un vídeo así como éste yo escribo unas unas palabritas y yo lo lanzó al aire y alguien lo va a correr alguien que está interesado en lo que yo tengo entonces mira dios te bendiga muchas gracias por haber entrado a aquí a mi canal aquí a mi página aquí me voy a mi blog y te espero en otro lado ok